Evidentemente, el contrario podría ser ruido, porque en este caso entramos en una situación de falta de un sistema poco eficaz. Así, eso, ¿o qué es una política? Eso mismo, es una política. Pero, evidentemente, tenemos un aspecto político porque los donos de las empresas pueden pedir proteccionismo. En este caso, pueden dormir tranquilos. Pero no, no hablamos de eso, hablamos de política. Pero proteger más o proteger menos, ¿los gobiernos estarían preparados para enfrentar el mercado de este tipo? Eso, el problema es que ahora estamos en un mundo neoliberal, estamos en un mundo neoliberal. Pero en el caso de la China, por ejemplo, es que controlan todo, controlan todo. El comercio exterior, los movimientos de capital es muy eficaz y, sobre todo, la tasa de cambio de la moeda. Y así, bien, en el caso del neoliberalismo, abertura total. Eso es imposible, eso es imposible. Entonces, profesor, exactamente dentro de esta mirilla de sistemas, de proyectos, que el señor estudó profundamente, como pesquisador, ¿qué que el señor identifica como podría ser lo más próximo del ideal de un modelo político-económico para que la humanidad vivesse feliz, próspera y en paz? Tenemos que, para pensar en un modelo ideal, es difícil pensar en un modelo ideal. El problema ahora es solo avanzar un poco en una dirección mejor. Y eso significa que realmente tenemos que... De una cierta manera, por ejemplo, en el periodo de la post-guerra, la situación era muy mejor. En el sentido de que teníamos... No estamos hablando del medio ambiente ahora, que sería otro tema. Sí, sí. Pero, en el caso de Europa, en el caso de América Latina, en el caso de México, en el caso de Argentina, como un progreso del poder de compra, un progreso de educación, en el caso de la Francia, sistemas de seguros de salud públicos muy eficazes, un sistema de salud muy eficazes y todo eso. Y fracasó en la crisis de la década de los 70. De un lado, tenemos, evidentemente, las clases capitalistas como las ideas y las prácticas neoliberales que querían acabar con ese sistema porque su aranda tenía disminuido enormemente. Tiene disminuido enormemente en el periodo de la post-guerra. Pero, de otro lado, también tenemos las contradicciones mismas del compromiso social, socialdemócrata, que perdió sus perspectivas políticas, realmente, gradualmente. Eso explica el fracaso y, finalmente, cómo las clases capitalistas fueran capaces de conseguir una alianza con la gerencia de las empresas y en el sector público también, y conseguirán establecer un neoliberalismo. Pero, de hecho, el neoliberalismo, en comparación con el periodo de la post-guerra, era un sistema social, político, económico imposible. Podía aparecer como un sistema increíble, imposible. Pero, de hecho, conseguirán, conseguirán por causas históricas que analizamos en los libros, evidentemente. Pero es fácil, es fácil imaginar otros sistemas que no van ser sistemas óptimos porque existían anteriormente. No significa que en el pasado todo estaba bien. Por supuesto que no, todo no estaba óptimo. Pero sí, la economía funcionaba de otra manera y podría funcionar hoy de esa manera misma. En su opinión, ¿en qué medida obra de Marx es importante hoy para pensar esta situación actual y pensar esta busca de alternativas? Las ideas de Marx. Sí. Sí. Nos continuamos con un tipo de inspiración marxista que, de un lado, es fundamentalista, mas, de otro lado, revisionista. ¿Por qué es fundamentalista? Porque sí. Tenemos que hablar de clase. Tenemos que entender estas dinámicas también. Algunos mecanismos. Pero, de otro lado, de otro lado, revisionistas. ¿Por qué? Porque el capitalismo muda constantemente. ¿Puedo, tal vez, explicar un poco esto? Por ejemplo, cuando el neoliberalismo comenzó, en el comienzo de la década de los 80. Es un poco diferente en América Latina por causa de la didaduras, por causa de Pinochet, saben todo eso aquí también. Es un poco otra historia. Pero, en un caso de Europa, en un caso de los Estados Unidos, cuando comenzó el neoliberalismo, ¿cómo las personas de la izquierda, los pesquisadores de la izquierda, analizarán el neoliberalismo? En términos keynesianos. Eso significaba, de un lado, un mercado. De otro lado, un Estado. El neoliberalismo significaba, más mercado, menos Estado. Después, otras historias de cómo el sistema de acumulación entra en eso. Cuando comenzamos a estudiar el neoliberalismo, a mediados de la década de los 90, nos establecemos ese resultado. Un neoliberalismo es un fenómeno de clase. Eso significa que las clases capitalistas conseguirán, en una lucha social en la cual ellas vencerán, conseguirán reestablecer su dominio, su poder, en un mundo con métodos particulares. Y saben que conseguirán. Temos trabajos, ahora, que demostran exactamente ese resultado. También, en el caso de este país, este país tiene una característica. Un sector financiero muy poderoso, como saben. También, sobre todo, tiene los billonarios, que son los más ricos del mundo, como Estados Unidos. Es una característica de este país, los billonarios muy ricos. En China, ahora, sí, tenemos billonarios. Hay un poco más de 100 billonarios. Pero su riqueza no se puede comparar con la riqueza de los billonarios que están en este país. Y no solamente los billonarios, sino también otros grupos. En ese sentido, desde el punto de vista de clase, de esas clases, el neoliberalismo fue un éxito increíble. Un éxito increíble, en el sentido de que sí, podemos ver ahora, en las estadísticas, como aumentó la riqueza de los ricos. Aquí, bien como los gobiernos de Lula, del PT y todo eso, también conseguimos mejorar la situación de las clases pobres y todo eso. En la Francia, todo el contrario. Tenemos los billonarios y la situación de las clases populares más pobres se deterioró fortemente. Y a partir de eso, a partir tanto del aumento del número de billonarios como del aumento de las políticas sociales, ¿puedes definir el Brasil como un país neoliberal? Esa es la pregunta básica. De un lado sí, de otro lado no. Porque pensamos que el PT representa ahora un tipo de compromiso, que de un lado sí, las clases ricas pueden continuar aumentando su riqueza de forma muy rápida, pero de otro lado, hay políticas de este tipo. Pero siempre toda la historia tiene aspectos similares. No sé si podríamos hablar del periodo de Vargas o no sé qué en este país. Tiene aspectos similares, de un lado capital, de otro lado las clases populares, que podría ser el gusto de leer libros de historias sobre este país aquí, autores como Moniz Bandera, por ejemplo. Sí, de un lado hay un sistema, una política similares a la Italia fascista, pero de otro lado hay aspectos socialdemócratas y todo eso. Así, la situación histórica es evidentemente diferente, pero este tipo de ambigüedad no es solo característica del periodo actual. También hay aspectos históricos que conocemos mejor que yo. ¿O usted vea el Brasil como un jugador importante en el escenario mundial o sea solo más uno en este escenario en el que todos están involucrados? Sí, pensamos que sí. Ahora, lo que ocurre en el mundo, varios países desempeñan un papel muy importante, como Brasil en particular, y como se llama de BRICS, que significa... Eso es muy importante porque siempre tenemos los dos aspectos. Un aspecto es el aspecto de clase, otro aspecto es el aspecto internacional, en el sentido imperialista. Porque el neoliberalismo es realmente un sistema en el que el imperialismo estadounidense desempeña un papel enorme. Eso lo estudiamos de forma técnica muy detallada. Tenemos un sistema de instituciones financieras que el centro es los Estados Unidos. También el Reino Unido, de una cierta manera, Europa y otra historia. Pero tenemos una red de relaciones financieras muy fuertes en el mundo. El centro es los Estados Unidos. Así, es muy importante que varios países, como en el caso del Brasil, en el caso de la India, en el caso de la China, y todo eso, ahora, por ejemplo, intentan se organizar, también resistir. En el FMI, ahora, el papel que desempeñan estos países es muy importante, resistir contra la movilidad del capital mundial. Saben que el país aquí, el Brasil, es una víctima del mecanismo que se llama en inglés, carry trade. Y eso significa que grandes instituciones financieras van al Japón, pidiendo empréstimos, 2% de taxa de juros. Chegan al Brasil, van a prestar al gobierno, hacen investimientos en la bolsa, pero un día pensamos, bueno, mejor salir. Eso significa convertir los reales en jens de nuevo. Y eso, estudiamos en un trabajo nuestro, y eso tiene consecuencias muy fuertes, porque significa que la bolsa aumenta, disminuye, que la tasa de cambio puede aumentar, disminuye y todo eso. Son como ventos, como ventos económicos. Profesor, estamos encerrando frente a frente, pero quería que usted falase un poco, porque el libro A Crise del Neoliberalismo fue bancado por la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que fue donde comenzó toda esta crisis. En su opinión, por qué los norteamericanos están estudando tanto una crisis generada por ellos mismos? Porque están, no he entendido, por qué están aquí? Porque están estudando tanto. Ah, estudando tanto. Es una característica de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos se preocupan mucho de la historia económica. Por ejemplo, se recuerdan de la gran depresión, publican libros sobre este tema. En Europa, las personas no tienen tantos intereses. En Europa, como una colonia de Estados Unidos, en las universidades. Pero en el país, incluso, se interesan mucho en la historia económica y recuerdan del pasado. Esto podemos ver en la manera en la que trataron la crisis actual. Por favor, con una recuerda muy fuerte de la gran depresión. Prof. Gerard Domenilio, muchas gracias por su presencia aquí en Frente a Frente. Agradezco también a los colegas jornalistas. Y agradezco a su compañía y a su audiencia. Frente a Frente volto en la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!